Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora con el tema del momento, lo que es Ucrania y Rusia. Tres claves que explican por qué Ucrania es tan importante para Rusia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje y vamos en vuelo con toda esta información. Algunos creen que se trata de una obsesión personal del presidente Vladimir Putin. Otros dicen que es un intento por regresar a una suerte de conflicto frío. Las tensiones entre Rusia y Ucrania han encendido las alarmas en numerosas cancillerías alrededor del mundo que hablan abiertamente de la posibilidad de un conflicto entre esos dos países. Los temores se han visto avivados por la acumulación de más de 100.000 soldados rusos junto a la frontera con Ucrania y por una serie de exigencias presentadas a mediados de diciembre por Moscú. El Kremlin demanda el compromiso de que Ucrania no se una nunca a la OTAN. Establece limitaciones en las tropas que se puedan desplegar en los países que se unieron a esa alianza después de la caída de la Unión Soviética y exige retirar la infraestructura militar instalada en los estados de Europa del este después de 1997. Ellos realmente quieren regresar a las fronteras existentes en Europa oriental durante el conflicto frío, dice George Friedman, fundador de la empresa de análisis y prospectiva internacional geopolítica Futures, al resumir las exigencias de Moscú. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario, un me gusta en este video. De antemano, muchas gracias. Washington, que habla de un mensaje inminente de Rusia sobre Ucrania, ha puesto en alerta unos 8.500 soldados para ser desplegados en Europa oriental. Ha enviado barcos al Mar Negro y ha ordenado la evacuación de los familiares de sus diplomáticos en Kiev, la capital de Ucrania. En contraste, el gobierno del presidente ha hecho llamamientos a guardar la calma, afirmando que esta crisis se inició con la invasión rusa de Crimea y la ocupación por parte de grupos prorrusos en la región de Donbass, en el este de Ucrania, donde desde 2014 casi 14.000 personas se han ido. Y mientras que la atención de todo el mundo se concentra en lo que sucede en la frontera de Ucrania, Estados Unidos afronta una crisis en su frontera sur. Ante la alerta de que en los próximos meses crecerá el número de migrantes de la zona, se intensifican las críticas contra Joe Biden, por lo que en el Partido Republicano consideran como una falta de reacción ante el problema. Vamos a abordar los pormenores de este asunto junto a Betsabe Sumaya para entender cuáles son las críticas, a qué cuestionamientos apunta la opinión pública en torno, qué tal, Betsabe, a la crisis migratoria en la frontera sur. ¿Qué ocurre allí en Estados Unidos? Y es que lo decías muy bien, cuando los ojos del mundo están en lo que sucede entre Rusia, Ucrania y la mano de Estados Unidos ahí en apoyo, también ya empiezan muchos a observar lo que sucede en el propio territorio norteamericano, es decir, en los Estados Unidos, y al parecer el escenario se muestra un tanto complicado. Las críticas vienen, los republicanos hablan, y aquí lo vamos a ir analizando. ¿Qué es lo que está pasando en su frontera? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Realmente se está cumpliendo la palabra que les prometía Joe Biden a los estadounidenses? Bueno, los republicanos dicen, debe cambiar de rumbo y priorizar el interés y la seguridad de los Estados Unidos. No está haciendo cumplir nuestro estado de derecho. Todo esto refiriéndose al tema de los migrantes. No tienen en cuenta la seguridad de nuestras comunidades. De hecho, también sobre el tema habló el expresidente Donald Trump. Esto fue lo que dijo. Todos en Washington están obsesionados con cómo proteger la frontera de Ucrania, pero la frontera más importante del mundo en este momento para nosotros no es la frontera de Ucrania, es la frontera de Estados Unidos. No hacemos nada al respecto, sino que dejamos que la gente entre y no tenemos idea de quiénes son. El primer deber del presidente estadounidense es defender la frontera estadounidense. Antes de que Joe Biden envíe tropas para defender una frontera en Europa del Este, debería enviar tropas para defender nuestra frontera aquí mismo en Texas. Y es que recordemos que, bueno, Donald Trump siempre se navegó con esa bandera de no migrantes y bueno. Ahora, ¿cuáles son las cifras? Porque no nada más hay que hablar al aire, sino hay que tener datos de qué es lo que está sucediendo, cuántos migrantes van llegando, qué es lo que están haciendo las autoridades. Acá tenemos detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos. De julio 2021 eran 6.500 al día. Ahora se espera que para la primavera de este año el número sea más grande. Estamos hablando de 9.000 al día. Y esto, desde luego, pues ya le preocupa a propios y extraños. Sí, hablando de cifras tan significativas, ¿cómo están abordando los medios de comunicación esta situación? Los medios están volteando también otro lado. Pero bueno, algunos han tocado el tema y vamos a ver qué es lo que han dicho. Tenemos acá datos. Una fuente del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos me dice que la agencia ha estado liberando, escucha, algunos migrantes ilegales con antecedentes penales de delitos menores. Estamos hablando de robo, de personas que conducen en estado de ebriedad, de personas que ya se habían ido de los Estados Unidos porque el mismo gobierno lo saca y que vuelven a regresar, es más a reincidir. Y todo esto, desde luego, que le llama la atención, pues ya lo decíamos, no nada más a las cámaras, sino también a la gente en general. Se habla, obviamente los expertos y los analistas dicen que no lo ven tan real, pero se habla de un posible juicio político a Joe Biden por este tema. El senador republicano de por Arkansas dice, no creo que un juicio político esté fuera de lo posible. Es decir, él sí lo ve viable. Mientras la situación está tensa en algunos lugares, pues vemos que en Estados Unidos ya muchos dicen, a ver, hay que poner atención a lo que sucede en nuestra frontera. Sí, pues bien, te agradecemos por esos datos. Hemos querido profundizar. El analista político Víctor Manuel Quintana opina que la administración Biden se aprovecha de la crisis en Ucrania para defiar la tensión de su política migratoria fallida. Además, destaca que los intereses geoeconómicos y geopolíticos tienen más prioridad para Washington que los derechos humanos. El asunto de Ucrania está aprovechándolo la administración Biden como una oportunidad de unir a un desunido mundo político de los Estados Unidos. Es una distracción para un problema muy fuerte, que es el hecho de que el gobierno de Biden no haya podido honrar sus promesas en lo que se refiere a la famosa reforma migratoria. No ha podido concretar esa reforma migratoria que prometió desde su campaña y se ha ido agudizando el problema en la frontera. Hay un concepto que ha elaborado la Iglesia Católica Latinoamericana que parece que es muy interesante este respecto. Reconocer una ciudadanía universal a todas las personas, que todos los derechos de todas las personas sean respetados y hechos cumplidos en todas las partes donde se encuentren esas personas. Sin embargo, los intereses geoeconómicos y geopolíticos están conspirando contra ese proyecto, su utopía de ciudadanía universal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.